Problemas con los premios de la Copa Libertadores Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita Así vas a ser el primero en conocer todas las noticias de ColoColo El inicio de temporada ha sido complicada para el equipo de ColoColo Han experimentado la ausencia inesperada de algunos de sus jugadores estrella Incluyendo a Juan Martín Lucero, Gabriel Costa y Óscar Opaso Quienes se pensaban serían fundamentales para este año, además del líder Gabriel Soazo A esto se suma un comienzo inestable en términos de resultados Lo que ha llevado al equipo a una distancia de 7 puntos de los líderes Y ha generado críticas hacia la forma que han jugado En medio de todo esto surge el tema siempre difícil de las negociaciones de los premios Con la ausencia de Gabriel Soazo en el equipo, la responsabilidad de liderar ha recaído en Esteban Pavés Quien encarna un estilo de liderazgo más tradicional, similar al del ex capitán Esteban Paredes El subcapitán, Brian Cortés, tiene un perfil más cercano al del lateral izquierdo del Toulouse Ambos han liderado las negociaciones con la directiva Y aunque han logrado acuerdos en la mayoría de los puntos, todavía hay algunas diferencias que persisten Aunque los premios para esta temporada ya habían sido acordados previamente Y son los mismos que los del año anterior En las últimas semanas se han discutido ciertos detalles que han aumentado la tensión en Colo Colo A pesar de que la directiva ha tratado de calmar los ánimos Desde Macul señalan que ha habido una reunión y el tema ha sido complicado debido a las expectativas de los jugadores Que chocan con la negativa de la dirigencia a conceder ciertas demandas En relación a esto, el acuerdo establecido al inicio de temporada pasada Fue que el 40% de los premios obtenidos por la participación en la Copa Libertadores Serían entregados al plantel Por lo tanto, el equipo de Colo Colo recibirá un total de 1.2 millones De los 3 millones otorgados por la Confederación Sudamericana de Fútbol Por clasificar a la fase de grupos Cabe destacar que estas cifras serán incrementando A medida que el equipo avance a las rondas siguientes del torneo El pasado 9 de enero, la Conmebol anunció los premios para la nueva edición de la Copa Libertadores Que incluyen un bono de 300.000 dólares por cada partido ganado en la fase de grupo Este incentivo ha generado gran interés en los jugadores Quienes esperan recibirlo como un estímulo adicional Por otro lado, otro tema que ha preocupado al grupo de jugadores Es el impacto del IPC en sus ingresos Ya que el aumento del 12.8% en la inflación anual Ha disminuido el valor del dinero en comparación al año anterior Desde el club, se afirma que esto se resolvió en diciembre Mediante ajustes en los salarios de los jugadores en sus contratos individuales Además, se estableció una banda para los casos en que los futbolistas reciben sus aumentos en dólares Por un lado, todos los ingresos recaudados por el cacique Irán directamente a las cuentas de la concesionaria Ya que estos fondos son utilizados para financiar los viajes al extranjero del equipo Los cuales tienen un costo cercano a los 200 mil dólares por expedición Por otro lado, en el club blanco y negro esperan evitar futuros incidentes Durante los partidos de la Copa Libertadores que se jueguen en el Estadio Monumental Después de haber sido sancionados el año pasado Con un partido sin público y una multa importante debido a los incidentes con River Plate Lo que les hizo perder alrededor de 300 millones en ingresos En cuanto a los jugadores, se llevará a cabo una reunión para resolver su preocupación Y para que puedan recuperar su forma en el torneo continental Lo cual podría resultar en una generosa recompensa económica Limitada por el bono de partidos ganados como locales Muchas gracias por ver el video Te quiero invitar a que pases por nuestro canal Así podés ver más noticias sobre Colo Colo